Hoy os vamos a hablar de la boquilla de clarinete para cañas francesas Gabor Varga, clarinetista solista de la Orquesta Sinfónica de la Radio Húngara. Esta boquilla está destinada a clarinetes de sistema BOE y sus características técnicas son una longitud de banda de 22 milímetros y una abertura media. Dota al artista de una libertad y flexibilidad a la hora de tocar, combinada con una superentonación y un cálido sonido profundo. Gracias por ver el video.